Hola que tal manda los saluda Kilder esta vez con un nuevo video en el cual quiero retomar un tema que dejé inconcluso hace ya un tiempo grabé un video que tenía como título con sanguinidad al finalizar este video yo les dije que no se debía cruzar spider con spider y que en un futuro grabaría un video en el cual hablaría sobre este tema bueno pues este video trata sobre eso bueno hace ya tiempo también grabé un video en el cual les comenté sobre el gen spider el cual tiene un padecimiento neurológico llamado wobble les voy a dejar también un enlace para que lo chequen y pues bueno empezamos con el tema de este video hace mucho tiempo se creía que la cruza de spider con spider podía ser letal entonces por eso muchas personas evitaban hacer esta cruza hasta que apareció Kevin McCurley el cual es un creador que ha trabajado muchísimo con el gen spider y desmintió esta antigua creencia de que el cruzar spider por spider era letal él llegó para desmentir esto, él nos dice que definitivamente los huevos son viables que las crías nacen y pueden sobrevivir sin ningún problema y que pues no, que estábamos en un error entonces para eso yo quería hacerles este video para comentarles que sí, que el dato que yo dije al final del video de consanguinidad que estaba mal, estaba con los antiguos datos o conocimientos que tenía que se creía de que esta cruza podía ser letal pero, pero, lo que sí se comenta es que hay algunas ciertas combinaciones con el spider que no se deben hacer es decir, con otras fases que no se deben hacer porque ahí sí existe pues la famosa cruza que puede ser letal y pues para citar algunos ejemplos está por ejemplo la cruza del spider con la fase champán o bien la cruza del spider con la fase sable específicamente con el sable se considera que al cruzarlo con el spider van a tener las crías un huevo muy acentuado y además de que existe una enorme dificultad para que salgan vivas del huevo entonces, pues más que nada este video lo hago para eso para actualizarles esa información de que definitivamente no, no es letal la cruza de spider con spider pero que sí es letal con ciertas combinaciones bueno banda, espero el video les sea de mucha utilidad ya saben, comenten, denle like, compartanlo con sus amigos agradezco mucho a las personas que me están siguiendo por el instagram a las que se están suscribiendo a mi página de facebook a los que checan el otro canal que tengo de youtube a los que me escriben por el twitter bueno banda, nos estamos viendo bye